A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salvos mientras viva La gente me pregunta con respecto a mis canciones, porque no le canto al mundo como lo hacen los demás La gente me pregunta con respecto a mis canciones, porque no le canto al mundo como lo hacen los demás Aunque pudiera hacerlo porque tengo facultad, pero es que aquí en mi pecho ya no le cabe más Si Cristo lo ha llenado a Él le tengo que cantar, aunque pudiera hacerlo porque tengo facultad Pero es que aquí en mi pecho ya no le cabe más, si Cristo lo ha llenado a Él le tengo que cantar Toditas mis canciones son de Cristo, pues Él me ha dado vida y me ha dado paz Es esta la razón y el motivo al cual a otro no le puedo cantar Es esta la razón y el motivo al cual a otro no le puedo cantar Música Música Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento Música Vivía en este mundo sin esperanza ninguna Música La vida que llevaba no tenía ningún sentido A veces lo recuerdo y me dan ganas de llorar Esa noche de enero cuando me pude encontrar Con ese gran amigo que me ha llenado de paz A veces lo recuerdo y me dan ganas de llorar Esa noche de enero cuando me pude encontrar Con ese gran amigo que me ha llenado de paz Toditas mis canciones son de Cristo, pues Él me ha dado vida y me ha dado paz Es esta la razón y el motivo al cual a otro no le puedo cantar Es esta la razón y el motivo al cual a otro no le puedo cantar Música Está alguno alegre Cante alabanzas a Dios Música 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 Música